¿Quiénes tenemos en la sala? Niños y niñas, adultos, chicos y chicas, porque esto es para todo tipo de público, pues parte del elenco de Blanca Nieves, que podremos estar disfrutando o que vamos a disfrutar, ya me contarán, pero ustedes antes de preguntarnos a ellos, ¿ustedes saben quién es este señor? Vamos a ver que me lo enfoquen, a ver si lo reconocen. A ver, enfócamelo a esta. Yo si no lo hubiera visto en Instagram, yo no supiera que era él. Enfócamelo a él. Yo no sabría que era él. Aquí, Sasae, aquí que está. Digo, al director, mira, no, soy yo. Aquí, exacto, aquí. Ok. Señores, el panda que anda. Bienvenido. Nuestro querido panda que anda. Óyeme, que es Jan Villanueva, que todo el mundo lo conoce como el panda que anda por sus trabajos en internet. Tenemos a Gaby de Sangles, actriz también. Tenemos a Luis Marcel, productor y director del teatro musical. Y tenemos a Nicolás Hernández, actor. Bienvenidos, chicos. Gracias. Para nosotros es un placer estar aquí y traer este proyecto tan bonito que todo el mundo conoce la historia de Blancanieves. Hemos tratado de hacer, de verdad, un trabajo bien hermoso para entregárselo a la gente. ¿Es para niños o es para adultos? Para toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia. Mucha gente está preguntándonos eso, como están viendo a Gaby, como están viendo a Jan. Pero es un musical para toda la familia, especialmente dirigido a los niños. Tuvimos un público maravilloso el domingo que disfrutó de principio a fin. Los niños interactúan. Es muy lindo, de verdad que sí. Esto ya empezó, evidentemente, en el Blue Mall. En el piso 5 de Blue Mall. Es un teatro que está en manos de Teatmos, teatro musical. Y ahí pretendemos tener teatro de temporada. Así pasó con Anchovitas. Duramos tres meses. Tres meses. Y yo lo vi en las deposiciones. Tres meses. Y ahora, pues, pretendemos hacer Blancanieves y los Siete Nanitos. Comenzamos hasta el 20 de mayo. Ojalá que podamos seguir más. Porque los niños no tienen nada que hacer. Los niños no tienen nada que hacer. Y esto, evidentemente, no es nada más para niños. Tiene un giro. ¿Esto es obra original? Es original. Original. ¿Pero hay un permiso de Disney o no? No, porque Blancanieves no es de Disney. No es de Disney, claro. Es un cuento viejísimo. Es un cuento de los hermanos gringos Blancanieves. Sí, sí, los hermanos gringos Blancanieves. Sí, sí, sí. Él fue la primera película que hizo Disney. Sí, exactamente. Se ganó el Oscar y le dieron un Oscar y siete chiquiticos. Tiene como siete, 75 años. Sí, y siete pequeñitos. ¿Qué papel tú haces? Tú eres el que le... Es la mala. Es la mala. Sí, yo soy la mala. Yo soy la mala. Vemos de la Italia, chica. Tú ibas allá a hacerte lo vestido cuando estabas en España. Es un asesor de las reinas. Sí, claro. Ok, y tenemos a Blancanieves, que es una actriz... Es una nueva actriz, es una chica de 17 años de Santiago. Tiene ya siete años tomando clases con nosotros. Y es impresionante porque ella es Blancanieves. Ella respira, grita y camina como Blancanieves. Ella canta como Blancanieves, ella se mueve como Blancanieves, ella habla como Blancanieves. Los siete nanitos también son niños actores. Ok, ah, qué bien. Y de verdad que el elenco que tenemos es un elenco maravilloso, maravilloso. ¿Hay alguna variación en la historia? Cuéntenos un poquito de qué va la historia, porque mira lo que tiene que haber. Nosotros somos los asesores de moda de la Reina Mala. Asesores de moda. Ajá, asesores de moda. Claro, porque ella es tan vanidosa que cómo lo habían pensado en que ella tenía asesores de moda, asistentes. Esa es tía sorpresa. Ella es la más bella de todas. Claro. Mira, Chica, ese vestido. Te lo cogimos nosotros, ese vestido. Exactamente. O sea, tú eres como el Radamés, pero de la época mediana. Y bueno, algo maravilloso que van a ver es que el espejo, que también lo hace ya en Villanueva. Espejito, espejito, eres tú. Sí, lo van a ver y la tecnología está usada para divertir a los niños a otro nivel, porque van a ver ese espejo que parece el de la película, pero más chulo. No me digas. Sí, y además es súper chistoso porque ves el espejo, entonces ves allá, allá vamos, y tú te confundes por un momento. Pero está hermoso, de verdad, no nada más para los niños, está bello. Y a ti te toca cantar, porque es musical, ¿verdad? Ah, pero más bien que cantas. Sí, pero a ver, pero a ver, porque cuando tú haces el papel de tu madre en Instagram, no te vemos cantando, entonces esto es nuevo para ti. No, no tan nuevo. No, yo oíte el hombre cantó. Y en Alicia. Sí, y muy bien. Y en Gabi también. Yo estoy haciendo musical y ya yo casi voy para un año. Claro. Diana, esto fue, mira, Diana. Lo que pasa es que tú tienes que comprender que fabricar bebés y chiquititos. Pero esta es tu oportunidad, Diana, porque tú tienes otra chiquitita que la puedes llevar a ver a Blancanieves porque estamos sábados y domingos, que tú no trabajas, sábado y domingo a las cinco y media. Antes de terminar, una preguntita. El cuento, como todos los cuentos de los hermanos Green, puede ser cruel. Nosotros, claro, llevado a muñequito y todo, es más bonito. ¿Qué? Si le quieres cortar y sacar el corazón y entregárselo y no sé qué. Y bueno, el leñador del bosque, el cazador, pues se compadeció de ella. ¿Va todo eso en este cuento? Todo eso va, está manejado de una manera para que los niños lo entiendan, que como tú dices, es un cuento cruel. Es la villana más mala, porque es la única que manda a matar. Y a cacarle el corazón. Y es reina, es como que, ¿cómo tú de eso ves a una reina? Y madrastra, porque ella es... Madrastra. Ella está casada con su padre. Pero algo interesante, María Cela, con este montaje, es que no simplemente tú llegas y ves una obra de teatro, sino que tú llegas al teatro y es toda una experiencia, porque llegas y entras al castillo y atraviesas el bosque para llegar a sentarme. Es como la fila de Disney. Exactamente. Chulísimo. Hay pajaritos y todo. Todo, todo, todo. Bueno, señores, lo que hemos estado viendo, este fenómeno que se ha ido desarrollando en los últimos dos o tres años, es lo mejor que le ha pasado al público dominicano, porque ahora tenemos un teatro musical constante en diferentes salas y de muy, muy buena calidad. Es casi un off-Broadway, cuando yo he ido a verlos, yo lo siento como si fuera esto. Vamos a ver dónde lo tenemos. Piso 5 de Blumor, las boletas están a la venta ya. ¿Qué días de la semana? Los días sábado y domingo, solamente a las 5.30 de la tarde, boletas a la venta en Ticket Express. Solamente sábado y domingo y tiene un tiempo limitado, así es que no se lo pierdan. Quedan 6 funciones solamente. Y se venden. Quedan 6, nada más. 6, pero es que es una capacidad muy pequeña, son 230 boletas por presentación. Ok, pues ya saben, no nos podemos perder esto. Enhorabuena, chicos, de verdad. Gracias. Me encanta que hayas venido caracterizado, yo sé el trabajo, te valoro. Tiene una voz maravillosa, de verdad, una voz chulísima, una presencia escénica impresionante y esta jovencita también es una gran estrella, de verdad que sí. Enhorabuena.